buenos días chicos vamos a empezar con el tema 3 que se llama medición y muestreo antes que nada quiero decirles que espero y estén bien este haciendo esta cuarentena y pues bueno vamos a empezar primero determinar qué es muestreo no que es una muestra bueno nos dice que una muestra es una cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a un estudio análisis o experimentación esa es la definición de muestra ahora para qué vamos a necesitar una muestra en investigación de mercado bueno pues como su nombre lo dice yo tengo que ir e investigar a las personas porque pues si hablamos de mercado hablamos de personas entonces yo tengo que ir al negocio donde voy a hacer mi proyecto de investigación de mercado y tengo que hacerles algún estudio o algún experimento que ya hemos visto previamente a un grupo de personas ok pero no se lo puedo hacer a todo el mercado necesito como como aquí lo indica tomar una pequeña parte pero esa parte o cantidad necesita ser representativa ok entonces como calculo yo una muestra bueno para calcular una muestra existen existen fórmulas estadísticas para calcularlas honestamente pues no nos vamos a meter en esos asuntos vamos a hacer uso de la tecnología y bueno también en internet existen diversas calculadoras de muestra pero no todas son confiables yo les recomiendo utilizar para esta asignatura e incluso también para su otra asignatura de de proyecto de tesis la calculadora de muestra de netquest aquí como pueden ver van a tener que registrarse eso sí que aquí van a poner el tamaño del universo o el tamaño de la la población la heterogeneidad ok sea por ejemplo si son hombres y mujeres que tantos hombres vas a poner que tantas mujeres si son este varones entre los 20 y los 35 años de edad pues cuántos varones van a ser de 20 a 25 cuántos de 25 a 30 cuántos de 30 a 35 ya eso es el la heterogeneidad se obtiene básicamente a sentido común no sea no es necesario hacer ningún cálculo matemático ni nada es más bien heterogeneidades que tan mezclada está la muestra o sea que tantos tan diferentes componentes tiene el margen de errores se lo van a escoger ustedes puede ser 5 10 15 20 y el nivel de confianza que quieren ok es una vez que llenan estos datos se registran y le dan aquí en calcular ok ya les va a arrojar un número ok y entonces sobre eso es nuestra primera actividad for no si nuestra primera actividad sumativa que es el plan de muestreo del proyecto de aplicación ok lo que yo tengo que hacer aquí es ir al negocio donde se va a llevar a cabo la investigación de mercado y preguntar básicamente pues no tenemos acceso a información financiera ni tenemos acceso a información de ventas ni creo que nos la vayan a dar entonces básicamente pues el tamaño de nuestra población que la necesitamos para calcular nuestra muestra pues básicamente pues lo que voy a hacer es preguntar no a los voy a hacer al gerente a los trabajadores si es un restaurante a los meseros hoy este cuántos este americanos de entre 50 y 60 años vienen aproximadamente por día tú ya te va a decir no aproximadamente unos 10 15 lo multiplicas por 30 que es la afluencia al mes y sobre esa población pues sacas la muestra no entonces aquí si es importante que si pregunten ok porque porque si necesitamos tener aquí en la muestra un número lo más cercano posible obviamente ya cuando estemos este pues ejerciendo profesionalmente tendremos acceso a otro tipo de información otro tipo de herramientas que te permitirán de manera más efectiva y más exacta determinar tu población y tu muestra para nuestro proyecto pues nos vamos a limitar a preguntar claro que si por ahí les dan acceso a otro tipo de información más confiable que les permita determinar de manera más certeza más certera perdón su población pues háganlo no entonces pero si no pues si hay que preguntar entonces esa va a ser nuestra primera actividad esta se las voy a encargar para el día no saber para el 26 de marzo que sería el próximo jueves ok aquí van cada uno de sus objetivos de la investigación acuérdense que todo esto toda en toda la investigación de mercado va en función de los objetivos que determinamos al principio por eso es que fui tan insistente con ustedes en cuanto al planteamiento de los objetivos aquí en el para quién voy a describir el segmento de mercado al que le voy a aplicar este instrumento de este objetivo ok la población de este segmento ok obviamente va a cambiar porque a lo mejor acá tienes un segmento a lo mejor acá tienes otro a lo mejor por acá tienes otro y la población va a ir cambiando o sea no siempre va a ser la misma esto sí que quiero que quede bien claro ok entonces ya y pues ya esto que lo pregunto esta parte la pregunto ok y bueno esta pues la saco de mí de mi calculadora de muestras ok se supone que estas dos columnas ya las deben de tener ok ya deben de tener los objetivos y ya deben de tener los segmentos a los que le van a aplicar estos instrumentos entonces una vez que ya tengo mi plan de muestreo de aplicación ok ya que me lo entreguen y que esté aprobado ok entonces pues ya nos vamos a el siguiente instrumento este vale la pena les menciono aprovecho para mencionarles este plan de muestreo vale el 40 por ciento de la calificación del tema 3 y el otro 60 por ciento es el siguiente documento que se se los voy a pedir para pues digamos lo que lo que iba a ser nuestro último día de clases que sería para el 27 de marzo ok ese documento del que hablo se llama diseño procedimental de aplicación de instrumentos que es un instrumento que permite al investigador de mercados determinar los pasos que se van a seguir previo a la implementación del instrumento de investigación o sea yo no puedo llegar al negocio con las manos vacías sin saber qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer porque porque primero pues le voy a quitar tiempo a los colaboradores no y para las empresas tiempo es dinero debo de ser lo más práctico posible y debo de llegar lo más preparado posible para no quitar mucho tiempo en el negocio no saturarla no no interferir en la operación del mismo y por supuesto este pues para no llegar con las manos vacías no y tener un mapa de hacia dónde me voy a dirigir entonces para eso sirve este documento este documento se hace previo a ir al mercado vamos a ver cómo se hace pero antes de eso al hablar procedimental al decir la palabra procedimental habla estamos hablando de instrumentos de procedimientos ok ya en asignaturas anteriores ya debieron de haber aprendido cómo representar un procedimiento que se hace mediante una herramienta que se llama flujo grama o diagrama de bloques por si no lo recuerdan ahorita lo voy a explicar rápidamente porque es así como me van a representar estos procedimientos no bueno tenemos procedimientos una secuencia de pasos o etapas que se deben seguir con rigurosidad para ejecutar los planes aquí tenemos varias este varias definiciones ok debido a su naturaleza detallada generalmente están escritos y a disposición de quienes van a usarlos shalala bueno creo que todos entendemos lo que es un procedimiento no existen dos maneras de representarlos que es el flujo grama vertical o el flujo grama de bloque ok y recordemos que se utiliza una simbología universal que es esta el círculo el cuadrito la flecha la media luna y este pues es un pentágono me parece si es un pentágono ok el circulito pues significa operación inspección transporte retraso o almacenamiento el bueno operaciones cualquier actividad que de como resultado un cambio físico químico en un producto o algún componente del mismo incluye también el ensamble o desensamble del producto te preguntarás y esto que tiene que ver con investigación de mercado bueno pues en este caso no hablamos de un producto hablamos de un instrumento de investigación ok inspección cualquier comparación verificada de características contra los estándares de calidad o cantidad establecidos ok transporte movimiento que no sea parte integral de una operación o inspección retraso cualquier periodo en el que un componente del producto del instrumento en este caso está esperando para alguna operación inspección o transporte y por último el almacenamiento mantener el instrumento de investigación pues almacenado con la información detallada hasta que se requiera no entonces bueno esta es la simbología obviamente pues como pueden ver esta simbología es más del departamento de producción u operaciones pero definitivamente se puede utilizar para las cuatro áreas funcionales básicas de la empresa en este caso pues la vamos a utilizar para mercadotecnia y aquí tenemos les voy a poner dos ejemplos de verticales ok aquí pues como pueden ver vienen los pasos a seguir quién lo va a hacer ok y aquí viene pues qué tipo de procedimiento es no aquí como ya vimos anteriormente pues esta es una inspección dice recibe el pedido escrito del material que debe confeccionarse luego acá este tenemos una acción que vendría siendo esta una operación que entrega el pedido verificado al empleado ve perdón ejecutar el diseño etcétera etcétera no este es una forma de presentarlo de manera vertical ok hay otra forma este es vertical también aquí me equivoqué aquí es vertical ok también porque va de arriba hacia abajo que ve lo mismo que acá lo único que cambió fue el la posición no aquí tenemos la misma simbología y el de bloques que es uno que me he dado cuenta que le gusta mucho hacer a este a los estudiantes universitarios pues ya tenemos aquí su simbología son bloques ok este pues se refiere a la decisión operación etcétera no entonces la idea la idea principal de un flujograma chicos no es tanto la simbología es su utilidad que realmente sirva para que el procedimiento quede claro ok eso es la es básicamente el uso del flujograma de bloques no la la finalidad principal entonces eh se los digo porque en el en el en el siguiente documento pues lo vamos a ocupar ahorita vamos a ver por qué entonces bueno eh ya este fue un paréntesis no sobre cómo lo que son los procedimientos y los y que es un diagrama un flujograma de bloques ahora eh para hacer el siguiente documento eh la 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 siguiente evidencia pues ya tienen su matriz de congruencia ok aquí tomé la matriz de congruencia de un compañero este este aquí tiene sus cuatro objetivos tiene pues el tipo de investigación tipo de estudio pero también tiene sus instrumentos ok entonces con esto yo ya voy a poder hacer esto ok empiezo con el nombre del instrumento de investigación en este caso yo voy a agarrar el primero que es la encuesta de muestra ok el objetivo ya lo tengo en mi en mi matriz de congruencia que ya posteriormente yo ya había hecho también tengo la descripción de la población ok que esta la voy a tomar de acá del para quien que ya hicimos anteriormente ok esto lo único que voy a hacer es copiar pegar ok el tamaño de la población que lo voy a sacar de acá que fue lo que pregunté en el negocio y por último el tamaño de la muestra que me arrojó mi calculadora de muestra netquest y esto lo voy a poner aquí y acá y aquí el procedimiento de aplicación del instrumento ok con aquí pues yo hice un flujo grama vertical ok ustedes pues pueden hacer el que gusten pueden hacerlo vertical pueden hacerlo de bloques en este espacio ok entonces aquí yo puse algunos este pasos que se podrían hacer diseñar una encuesta entre 10 y 15 reactivos no recomiendo que sean más de 15 porque ya se vuelve complicada la aplicación de la misma y la tabulación no recomiendo menos de 10 porque es muy poca información ahora aquí si es importante chicos que convirtamos los reactivos a escala de linker la escala de linker ya la conocen ya la han utilizado es la que utilizan en la evaluación docente es la de este en escala del 1 al 5 selecciona lo que piensa respecto a las siguientes afirmaciones afirmaciones no y empieza una serie de afirmaciones el maestro cumple con la retroalimentación y ahí viene del 1 al 5 1 es este inconforme el 5 es muy satisfactorio todo eso hay que especificarlo en la encuesta ok o sea que representa el 1 que representa el 5 hay alumnos que en lugar de poner eso ponen caritas este hay alumnos que ponen calificaciones hay alumnos que ponen bien muy bien excelente pero todos los parámetros deben de aplicar para las 15 preguntas ok es así como la escala de linker o sea no agarro diferentes parámetros para diferentes preguntas todo lo represento en una tabla ok y los mismos parámetros aplican para los 15 reactivos o sea si yo voy a poner en escala del 1 al 5 tiene que ser en escala del 1 al 5 para todos los reactivos si yo voy a poner bueno regular malo tiene que ser bueno regular malo para las 15 preguntas ok entonces es importante que consideren eso investigar el tamaño del universo determinar la muestra acudir al mercado y aplicar la muestra tabular y graficar resultados y presentar los resultados en un organizador de la información casi todos los casi todos los instrumentos van a terminar en este paso ok que es el primer paso de la siguiente unidad ok pero ahorita no nos vamos a meter en eso pero si me gustaría que todos terminaran con esto ok con este último paso sale ya de aquí para arriba ya dependerá mucho del instrumento aquí pues estamos hablando de una encuesta de muestra pero si yo voy a hacer un mercado de prueba voy a hacer un benchmarking voy a hacer una variación concomitante pues esto va a cambiar ahora esto chicos pongan mi atención aquí esto lo van a sacar de unas rubricas que yo les voy a subir a continuación donde vienen todo lo que se debe de considerar para cada uno de los instrumentos de investigación variación concomitante encuesta de muestra experimento de campo experimento de laboratorio etcétera para cada uno de ellos yo ya tengo una lista de verificación que van ustedes a considerar para completar este procedimiento ok y bueno este pues esa sería la actividad chicos aquí está en un momento se las voy a subir al facebook diseño procedimental de aplicación de instrumentos dice diseñar un procedimiento de aplicación para cada uno de los instrumentos de investigación del mercado del proyecto de aplicación basándose perdón basándose en las rubricas proporcionadas por el docente que esas también ahorita se las voy a va a estar un poquito complicado subírselas al facebook pero se las voy a compartir en la carpeta del drive ahí abajo de la última alumna que me parece que es Pau ahí abajo de ella voy a poner una carpeta que diga rúbricas ok y ahí van a estar todas las rúbricas de todos los instrumentos de investigación hace un semestre se me formateó mi otra computadora posiblemente se me hayan escapado una o dos si me falta alguna o dos de algún instrumento mándenme inbox por favor para hacerla este profe no está la rúbrica de variación concomitante por ejemplo profe falta la rúbrica de benchmarking entonces ya yo me meto al libro de churchill veo cómo se hace les diseño la rúbrica y se la subo ok esa sería este la tarea chicos para antes de lo que iba a ser nuestro último día de clases ok bueno este pues espero la sigan pasando bien cuídense mucho y cualquier cosa dudas comentarios por inbox o por whatsapp o como gusten salen en un excelente día y hasta luego